¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias teníamos sentarse y quedarse! ¡Aquí no es! ¡Gracias! Ok, se acuerdan ¿Se acuerdan del perro de Poppy que jugaba dos juguetes? Pues ahora tengo una vez más la canción de mi perra porque yo tengo algo que ella quiere y puedo utilizar mis juguetes para premiarlos ¿ok? ¿ok? juguetes ¿qué quiere? porque siempre el juguetes que yo tengo es el más importante así es que vamos a dar un aplauso ahora y una vez tenemos la atención de nuestros perros es infinita las posibilidades de enseñarles más trucos así es que quiero darle la bienvenida una vez más a la más chica de nuestro equipo a Mimi que quiere un premio para ustedes ¡Gracias! 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 de Simón dice, así es que vamos a comenzar, tenemos amigos y tenemos la sala y los tenemos a ustedes, así es que Simón dice, que salude, un segundo saludo, un segundo saludo, ok, Simón dice, que se pongan de pie, que se pongan de pie, muy bien, Simón dice, que giren hacia la izquierda, todo el mundo, una vuelta hacia la izquierda, una vuelta hacia la izquierda, y agarran los perros, ok, una vuelta a la derecha, muy bien, seguimos el pase, no sé si vamos a terminar esta competencia, y de salida, la babana, 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 y la babana, 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Sigue el juguete! ¡Gracias! ¡Quita el juguete! ¡Y el juguete se lo ponemos después! ¡Mándale al nuevo! ¡Mándale al nuevo! ¡Dónde te muevo! ¡Mándale al nuevo! ¡No! ¡Tiene que dejarlo que lare! ¡Tiene que dejarlo que lare! ¡Tiene que dejarlo que lare! ¡Tome! ¡Tome! ¡Bien! ¡Bien! Porque el試amos es чтобы la Street500 O sea de la plaza ¡Gracias! El fuerte de la plaza de la plaza Lo 된 damalón estamos comunicando con una plaza algún niño voluntario algún niño o lo buscad o lo buscad Buscad Víctima, un fuerte aplauso para Diana. Bien, vamos a ver si queremos. Una esencia ha sido mejor con otro tipo de infraestructura, ya sea en tierra, en escombros, pero fue una pequeña demostración de la vida y de los perros. ¿No? Que entren, todo el grupo. Que entren, los que ocupaban, que entren a la lancha. ¿Vienta? Y exhortar los puestos colistas, que va a ser una explicación de la terapia sin vida con perros para los niños. Tenemos dos niños que están aquí, dos grandes participantes de colistas, a Giovanni y a Jesús, dos niños con parálisis cerebral, están su portada izquierda. Ellos van a hacer una demo con estos perros ahora, y la licenciada Debeca Moreno, y la licenciada Ivette, nuestra psicóloga, y nuestra fisioterapia, vamos a estar haciendo las explicaciones técnicas de cómo es este proceso de terapia sin vida con ellos. Muchísimas gracias que estén buenas tardes. unico amigo. Unico de Washington Post Throttle, unico de mar. Unico de la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!